que contribuye más a la obesidad infantil, almuerzos escolares o almuerzos para llevar. Los niños que comen almuerzos escolares son más propensos a ser obesos o con sobrepeso que aquellos que lo hacen. También tienen más probabilidades de comer dos o más porciones de carne con grasa al día, tienen una probabilidad significativamente el menor de participar en ejercicio moderado y tienen casi tres veces más probabilidades de tomar dos o más bebidas azucaradas al día. Solo alrededor del 5% de los almuerzos escolares cumplen con los criterios de nutrición estándar, y aproximadamente el 95% de los almuerzos escolares se componen de más del 30% de grasa. Más datos sobre la obesidad infantil. Las tasas de obesidad infantil en los Estados Unidos se triplicaron con creces entre 1980 y 2010. Una de las principales causas de la obesidad infantil es un nivel extremadamente alto de consumo de azúcar, gran parte del cual proviene de los refrescos. Las compras de refrescos en las escuelas aumentaron en más del 1000% entre finales de los años 90 y mediados de los años 2000. La mayoría de los niños en los EE UU beben al menos dos refrescos al día, y casi uno de cada cinco niños en edad preescolar toma más de nueve onzas, más de 250 mililitros, de refrescos al día. Los EE UU no es el único país que experimenta un aumento sin embargo, en la obesidad infantil, de los aproximadamente 42 millones de niños obesos menores de 5 años en el mundo, 35 millones viven en países en desarrollo. Y si no, 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 no